¿Cómo estás? ¿Qué tal estás llevando el reto? Sé que tendrás momentos más duros y otros un poco más sencillos, pero te envío desde aquí todos mis ánimos porque ya vamos por nuestro sexto día depurativo. Falta nada para acabar. Hoy entramos en el tercer y último ciclo, la fase de salida de la depuración. Una fase importantísima y yo soy de las que agradezco entrar en este nuevo ciclo de la depuración y dejar un poco atrás el kichadi, la verdad. Mentiría si dijera que podría estar otro día más comiendo sin esforzarme. Así que estoy muy contenta y orgullosa de haber llegado hasta aquí y seguro que tú también. Hoy y mañana estaremos reintroduciendo alimentos variados, pero siempre usando los que están dentro de la lista de alimentos permitidos. Estos alimentos permitidos que vimos en el primer ciclo. Todavía no es momento de añadir alimentos no permitidos. Vamos a ser amables con nuestro cuerpo y poco a poco iremos reintroduciendo, iremos ofreciendo más variedad para que nuestro sistema digestivo asimile mejor lo que vamos incorporando. Hoy va a ser muy sencillo. Podrás hacer un desayuno como en el primer ciclo, pero procura que sea algo ligero, no muy pesado, que te resulte fácil de digerir. Hoy yo te recomiendo no incorporar el café. Podrías hacerlo mañana o incluso mejor pasado mañana, pero hoy por favor toma alguna infusión depurativa de las que hablamos ayer, por ejemplo, o infusión de Tulsi, la variedad Cleanse o la Original que van muy bien. Recuerda que tienes un 5% de descuento para comprarlas en indiaveda.es con el código ENATUR cuando estés ya en el carrito de compra. Lo importante del día de hoy es que para salir de la monodieta vayas introduciendo el resto de alimentos permitidos. Es decir, seguiremos las recomendaciones del ciclo de transición, el primer ciclo, pero introducimos ahora alimentos que no hemos añadido en esa fase para agregar más nutrientes. Es decir, por ejemplo, si durante el primer ciclo no comiste acelga o cebolla o lo que sea, ahora es momento de añadirlo. Así podremos añadir más variedad nutritiva. Recuerda, deben ser los alimentos que estén en la lista de ingredientes permitidos. Ya comenté ayer que es muy importante no saltarse esta fase, ya que hemos estado durante tres días asimilando muy bien el alimento al utilizar la monodieta. Y si no saltamos esta fase de salida, correremos el riesgo de obtener el efecto contrario a lo que deseamos. Es decir, nuestro cuerpo ahora está preparado y a punto para recibir los alimentos y el organismo está en una base más depurada. Con lo cual lo que añadas en tu alimentación en esta fase es fundamental para seguir nutriéndonos sin tóxicos. Te recomiendo que para almorzar o para cenar tomes tu quichadí, ya que no sería lo más adecuado dejar de comerlo así de golpe, pero esta vez que le añadas una o dos verduras más a la receta. Por ejemplo, si has estado preparando tu quichadí con calabacín, pues puedes añadirle además judías verdes, habichuelas o cebolla o cualquier otro alimento de la lista de los alimentos permitidos. También deben ser verduras que estén dentro de esta lista. Si quieres hilar más fino aún, todas estas verduras las elegiría dentro de las que van bien para tu dosha particular, porque a fin de cuentas esta depuración también está funcionando como un aprendizaje para conocer lo que nos sienta mejor y lo que no nos va tan bien. Así que toma de tu lista de alimentos que calman a tu dosha y comienza a incorporar poco a poco durante el día de hoy estos alimentos que te son beneficiosos. Mañana dejarás por completo el quichadí. Es sencillo, ¿no? Hoy te propondré un desayuno que puedes dejar preparado la noche anterior o hacerlo en la mañana y esperar al menos unos 30 minutos antes de tomarlo. A mí personalmente me gusta más prepararlo la noche anterior. Vamos a hacer una especie de puding de chía, de semillas de chía. Ya verás que fácil. Necesitamos una cucharada sopera de semillas de chía, puedes añadir dos incluso si te gusta más cargado, y un vaso de leche vegetal. Añadimos una pizca de canela y lo ponemos en la nevera toda la noche o si lo has preparado por la mañana déjalo reposar por al menos media hora. Puedes hacer más cantidad si quieres desayunar lo mismo mañana incluso. A esto podrás añadirle encima pera troceada o compota de manzana y tomarlo junto con una infusión. Es importante haber dejado que la chía suelte y forme todo ese musílago, es decir, que quede con una consistencia como gelatinosa antes de comerla. Te será más sencillo digerirla también. Es normal que en algunas personas, sobre todo si son kapha, se hayan encontrado con una capa de saburra blanca durante estos días de la depuración, es decir, una capa blanquecina sobre la lengua durante estos días. En el ayurveda hay un raspador de lengua muy útil que usaremos también para limpiar todas esas toxinas que pueden estar acumuladas sobre nuestra lengua. Esto lo haremos por la mañana. Nada más despertar iremos, bueno, nos asearemos, haremos todo nuestro ritual matutino y limpiaremos nuestra lengua. Es algo muy sencillo de hacer. Antes de desayunar o de ingerir cualquier bebida es importante tener la lengua bien limpia. Este raspador es de cobre, es preferiblemente hacerlo con este material. En indiaveda puedes encontrarlo también con un 5% de descuento si utilizas el código ENATUR. Si no tienes raspador, pues no te preocupes. Puedes incluso usar una cuchara para eliminar la capa blanca. Y una vez está ya limpia tu lengua, entonces sí ya podrás desayunar o tomar tu infusión depurativa. Así estarás evitando volver a ingerir esas toxinas que tu cuerpo ha podido alojar sobre tu lengua. Recuerda que hoy también es un día de autoescucha. Te servirá muchísimo para continuar mañana con la salida de la depuración. Hoy también te sugiero que sigas haciendo tus posturas de yoga que te resultan fáciles aproximadamente una hora después de la cena o cuando veas que tienes tiempo para ello. Si no, pues intenta dar un paseo. Meditar seguirá siendo importante, así que no olvides dedicarte aunque sea 5 minutitos a la práctica. Tal vez con alguna gema y aceite esencial que sea preferente y adecuado para tu dosha. Que por cierto puedes ver el curso de gemas y aceites esenciales en ayurveda desde mi web de escuelanatur.com si es que sientes interés en este tema. Mañana estaremos viendo algunas preguntas que también me han ido llegando y las unificaré para cerrar el ciclo. Hoy y mañana será bastante similar pero con alguna variante. Así que céntrate en el día de hoy de ir añadiendo alimentos permitidos poco a poco y comer cuando tengas hambre. Importante. No te acuestes muy tarde para descansar lo suficiente y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Cuídate.